Aquí estoy, cantas, toma mi canción, canto de alegría. Solo es para ti, para nadie más, dulce melodía. Aquí estoy, cantas, uno más yo soy, de ti he enamorado. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, brisa de mar. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, brisa de mar. Ya no hay rula con su sirena, ¿dónde estará que no suena? Anunciando la buena nueva, pesca abundante hoy habrá. Pero lleva sal en tus venas, y eso no habrá ya quien pueda. Robarte tú eres marea, brava y fuerte, picandas. Mi viña, la marinera, mi principio y mi final. Aquí estoy, cantas, toma mi canción, canto de alegría. Solo es para ti, para nadie más, dulce melodía. Aquí estoy, cantas, uno más yo soy, de ti he enamorado. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, brisa de mar. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, brisa de mar. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, brisa de mar. Aquí me gusta, cantas, un trozo tuyo, brisa de mar. Aquí me tienes, cantas, un trozo tuyo, brisa de mar. Y a cambio de eso yo te daré la caña dulce, la dulce caña, la caña dulce y el buen café. La caña dulce, la dulce caña, la caña dulce y el buen café. De colores, de colores se visten los campos en la primavera. De colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera. De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir. Y por eso los muchos colores que tienen las flores me gustan a mí. Y por eso las hijas bonitas con muchos colores me gustan a mí. Mi madre fue una mulata y mi padre un federal. Y yo teniente de una fragata que va y que viene por alta mar. Cada vez que me veo rodeado de mar, cojo la guitarra y me pongo a tocar. Pregunto a mis penas, ¿quién pudiera hallar? El rostro divino que un pobre marino no pudo alcanzar. Mil veces busqué la suerte sobre las olas del mar. Mil veces busqué la suerte y no la pude encontrar. Música No llores, mi vida. No llores, mi amor. Y si yo la ganancia, Y la ganancia, Y el bien que te amou. Llora, vida mía. ¡Illora, vida mía! ¡También llora, Dios! En la playa la bella Lola, sube de cola luciendo mar, los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. Ay, qué placer sentía yo cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Me dio un abrazo y en aquel lazo creí morir. Gracias. 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 Gracias.